Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Mijía, actualmente la coordinadora de Cultivarte de la sede La Virginia. El día de hoy quiero hacerles una invitación a toda la comunidad. Desde el 15 de junio iniciamos nuevamente reapertura a la sede de La Virginia Rizaralta, donde iniciamos atendiendo aproximadamente 12 niños por día, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Estas actividades se están realizando de 2 a 5 de la tarde. Si quieres participar de esas actividades están destinadas para niños de 6 a 17 años de edad, donde hacemos actividades de promoción de lectura, arte y cultura, ciencia, educación financiera, para generar espacios de bienestar para toda la comunidad virginiana. Si quieres participar puedes acercarte a la Casa de la Cultura, donde te daremos más información para que te inscribas en el programa.